Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y mis amores, hoy les tengo uno de esos videitos de haul, de pacotilla, de segalito De cositas que me mandan, de cositas que yo compro El búsquedre fresquito, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir, cantidad, cantidad, cantidad Vamos a empezar con ropita, producción, dígame primera de cositas Y la primera ropita que aparece es esta que está por acá Es de la marca Be Sassy, es una marca preciosa Me ha gustado cantidad Les voy a estar dejando el link de la página allá abajo Y me gusta muchísimo porque es súper femenina Esta blusa a mí me encantó, me encantó desde que me la enviaron Así que muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Be Sassy Que me enviaron toda esta ropita que está preciosa Y me quedó, ¡tarán! Como que si ellos me conocieran Es una blusa que yo me la estuve probando con un pantalón negro Pero después me la quité, me la puse con un jean Me la puse con una falda y con varias otras cositas Y es una blusa que a pesar de que tiene un acabado como brilloso Sí me la pondría en la mañana Porque la blusa se ve como también juvenil También puedes jugar mucho con el nudo Así que ustedes me la van a ver ahora mismo Yo me veo como una blusa de estas que uno se puede ir a trabajar con ella Y quizás te puedes poner un blazer Pero después te puedes ir a un happy hour, mi amor Y vas a ser el centro de atención La calidad me gustó muchísimo Y me encantó el acabado Así que que venga la próxima pieza Mis amores, y aquí me llega la próxima blusa Esta blusa que sexy yo la vi Primeramente, la blusa es como un diseño medio rarito Porque es aquí agarradita al cuello Y tiene este sellito o este amarre, este enganche Yo no sé muy bien cómo se le dice a esto Pero bueno, te lo puedes ir apretando más O te lo puedes dar alargando Entonces tiene una mano completa que te tapa Y la otra se te ve el hombro Para mí el hombro y esta parte de aquí atrás Es lo más sexy que yo tengo Tengo unos lunares por aquí atrás que a mí me encantan Me encantan, yo los veo súper súper sexy Y miren qué lindo es el puño Es así una bola dorada Miren a ver qué tal me quedó Y vamos a seguir con la marca Bisazi Ya esta es la última pieza que ellos me estuvieron enviando Y es un vestido Mis amores y ya estamos en primavera Así que este vestido cayó como anillo al dedo Qué tela tan rica Rica, rica Es este tipo de tela que pesa un poquito Pero también te da como este frescor Como un frito A mí me encanta este tipo de tela A pesar de que yo estoy en Boston Ustedes saben que yo viajo muchísimo, muchísimo Definitivamente me lo van a ver puesto en Miami O en el Caribe O aquí ahora Cuando ya Boston decida descongelarse Y traernos un poco el calor Es este tipo de vestido que se agarra aquí Eso siempre ayuda mucho con el cuello Estas mujeres que tienen el cuello Quizás un puntico más largo Pues este vestido te queda como anillo al dedo También tiene un escote súper súper lindo Yo que soy de bastante seno Casi siempre miro mucho el escote Así que eso para mí es primordial En casi toda la ropa que yo me compro Tiene también por los lados Unos rasgados que te dan Pero tan sexy Así que cuidado Porque esta TV es demasiado sexy Que lo van a estar viendo ahora mismo Vamos a continuar con Gushigan, 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 Gushigan Mis amores Y me estuve comprando varias cositas En Gushigan, Gushigan, Gushigan Y vamos a empezar con unos zapatos Que desde que yo los vi me quedé como que Me encantaron, me encantaron Los zapatos me llevaron un poquito a mi infancia Ustedes se acuerdan de esta muñequita Que era Strawberry Shortcake La fresita que tenía una amiguita Que era uvita, naranjita, no sé qué Y son unos tenis Y deja que ustedes lo vean Mis amores Los tenis me encantaron, me encantaron Es de la nueva colección También hay carteras con este patrón Ropa con este patrón ¡Tarán! Miren esta belleza, mis amores Qué preciosas están Las fresas se ven en rojo Y también las puedes ver aquí adelante Como en moradito Por aquí atrás dice Gushigan Bien emblemático de ellos Están súper cool No son blanco, blanco, blanco Así Yo diría que son más bien un color hueso O Ivory Como siempre, mis amores Miren quiénes están acá Los saquitos, mis amores Porque hay que cuidar sus cositas Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Ah, también tiene para que te puedas cambiar Si no te gusta el naranja Yo definitivamente lo voy a dejar con el naranja Ustedes saben que yo soy así como un rainbow Bien colorful, mucho color Parece un carnaval por la calle Por atrás tienen uno en rojo Y otro en verde Van a poder ver que también dice Gucci En azul Yo lo veo súper cool este patrón Ustedes me dirán en los comentarios Si también lo aman como yo lo amé ¡Tarán! Bienvenidos a la familia, fresita Vamos a continuar ahora con una ropa de una diseñadora Que a mí me gusta muchísimo Es una diseñadora de aquí de Boston Que se llama Mel de Clothing Voy a estar dejando también su enlace por ahí abajito Ustedes me han visto ya usar ropita de ella Creo que les voy a poner una fotito por acá De cuando estuve de viaje Para que me vean qué lindo el vestido que estuvo haciendo De champanes y cosas así Ella estuvo haciendo este diseño Y es un diseño súper especial a mi corazón Porque es de Cuba Mis amores Y ya que hemos entrado en la época del calorcito Es un vestido en hilo Justo alante dice Cuba Y tiene una palma bien emblemático de Cuba Lo chulo de esta diseñadora de Mel de Clothing Es que ella puede personalizar muchas de estas piezas Yo estoy segura que si ustedes le escriben Ella quizás se pueda poner ahí República Dominicana Cancún Puerto Rico Y algo que pueda representarte a ti Estoy loca por utilizarlo ¿Qué les digo? A mí me encantó Y como ustedes saben Camilo Yo ahora estoy viviendo En Boston Para los que no saben Los Red Sox Fueron los que ganaron Este año En la pelota Y yo no tenía idea de nada de eso Pero bueno Cushi es un pelotero frustrado Mis amores No sé qué decirles Este hombre se la pasa con un jueguito de pelota Que ya le dije no se los voy a borrar Este jueguito así Yo no voy a dejarse de esta familia Cushi se salva Que yo lo amo Yo les estoy haciendo toda esta tertulia Porque la próxima pieza Tiene muchísimo, muchísimo que ver Con la pelota Y es un jersey también De la marca de Mel de Clothing Que todos estos enlaces Allá abajito mis amores Y miren qué lindo está Así que ustedes saben Si ustedes quieren acompañar A su esposo A su novio Al primo Al tío Al hermano Al papá Al mamá Al papá Miren qué linda Ustedes pueden ir ya Y miren qué precioso El diseño de atrás Está lleno de todas estas cositas De lentejuela Y ustedes saben Que todo lo que tenga que ver Con ser femenina Mujer así Coqueta Eso tiene que ver conmigo Acomodé lugar Así no me veo tan varoní Cuando me voy con pushy A la pelota Porque normalmente Siempre me pongo un jersey De él O un jersey que me compro normalmente Y qué bonito Que esta diseñadora Nos haya tenido en cuenta A nosotros Ustedes me han visto anteriormente Con jerseys de ella Cuando estuvimos en el Super Bowl También nosotros podemos representar a la mujer Pero coquetas y finas y bonitas Miren qué tal me quedó Y ahora mis amores Vamos a seguir con Mis amores Déjenme contarles Ustedes saben que pushy Me estuvo invitando el año pasado A la semana de la moda Para hacer la historia corta Que ustedes ya se la deben saber Ustedes saben que no puedo ir Porque estoy en la escuela Ahora no puedo viajar de aquí Estoy encarcelada en un posto Y mami estuvo yendo Cuando vio la pasarela Después te llevan a una boutique Donde tú vas viendo Y vas separando las cositas Que te gustaron del desfile En el desfile Estuvieron dos carteras de Mickey Una era una cartera de Mickey normal Y el otro fue una carterita de Mickey blanca Les cuento la historia de esta carterita Justo antes de salir El diseñador de pushy dijo Está muy blancuzo Esto está muy pálido Y cogió y hizo así Y le metió una pintorreteada Pero esto fue minutos minutos antes de salir Y mis amores Les cuento que esa cartera Ahora la tengo yo Yo tengo esa cartera Y estoy tan pero tan emocionada Y tan honrada ¿no? De que pushy me la haya guardado Este aquí Y ahora yo se las pueda mostrar a ustedes Y que tengamos una historia Y aquí en el mundo de Camila Muchas gracias producción Mira la clase de cajota esta Déjenme contarles que cuando la estuve comprando Yo hasta la olí Y todavía olía a pintura mis amores ¿Están listos? Estarán listos Ay no sé si están listos ¡Tarán! Miren qué belleza mis amores Preciosura que ustedes ven acá Imagínensela pero sin nada en rojo En blanco Pelado para la calle Y el diseñador dijo Esto no puede salir así Y ahí mismo le hizo Y se inventó un diseño Y aquí está Para que ustedes la vean Pero ustedes no se imaginan Vaya con qué fuerza yo la amo Yo estoy loca por utilizarla Yo sé que muchos de ustedes van a decir Pero Camila ¿Para dónde tú vas a ir con el microhueyes En forma de Mickey Mouse? Yo sé que está grandecita Y quizás está un poquito incómoda Pero para mí es súper importante Tenerla como una coleccionista Que soy también de Gucci Que sé que toda esta historia pasó Yo sé que muchos decían Yo te cabe en nada Pero aquí sí cabe una pila de cosas Si mira la clase de cabeza Que tiene este Mickey Mouse No sé si lo pueden ver ahí Que tiene la forma como del dedo Y justo lo apoyas Y una vez que la abres Tiene una forma como redonda Mis amores Les juro que huele todavía a pintura Miren qué clase de espacio hay ahí Y se cierra con un imán Miren los conmillitos que le hicieron Mándenme sus ideas Cómo quieren que yo me tome foto con esto ¿A dónde quieren que yo vaya con esta cartera? Llamo demasiado Creo que Puchi hoy no dormirá en la cama Y dice Gucci por aquí arriba Y también dice Gucci Y también dice Disney Mi amor Bienvenido a la familia Mis amores Y ahora vamos a seguir Con ropita, con ropita, con ropita Louis Vuitton Ustedes saben que yo soy una Louis girl Que a mí me encanta Me encanta Louis Vuitton Puchi Este Director mío escénico No sé qué hacer con él Es este shortcito Que ustedes ven por aquí Y miren Tiene el diseño de carteritas Gallitos Baúles Este tag así como de las maletas Qué chulo está A mí me queda de los más bonitos Bueno, digo yo Tiene unos zippers justo en el frente Es blanquito Yo sí los encontré Un poquito medio transparenticos Como yo los voy a utilizar seguramente Con panties largo Vino con esto Que se lo estuve comprando Que es un t-shirt Tiene una tela muy, muy rica Y es este cuellito así Bien apretadito aquí Tiene una cadenita justo aquí adelante Y tiene el mismo, el mismo diseño Ustedes me lo van a ver ahora Y para no perder la costumbre Vamos a seguir con Luibito Y es esto que está por acá Mis amores Yo hace rato que le tenía puesto El ojo La mira ya Ahora mismo tenemos Pijama nueva En esta familia Puchiquiera que yo salga a la calle Con esto Porque él dice que así que se lleva Pero yo mis amores Yo en verdad No me veo todavía En pijama por la calle Esta pijama de animalitos Tiene gatito Tiene perrito Tiene un baúl Por aquí atrás La pijama está riquísima Riquísima Suavecita Encima lo tuve que comprar En tallas diferentes Compré 36 arriba Y 38 abajo No me quise comprar La misma talla Porque tenía miedo De que quizás arriba Me quedara muy apretado Y bueno Como esto es una pijama Que yo sí la pienso utilizar Para dormir Pues no quise Comprarme algo tan apretado Para estar yo como que En una camisa de fuera Pues verán ahora Como yo me divertí Cuando me la probé Y vamos a continuar Con Luibito Y me estuvieron enviando Un regalito Así que vamos a abrirlo Aquí junticos Junticos Gracias producción Producción siempre se quiere Regalar con las cosas Por aquí me pusieron Dear Cami Wishing you and Cami All the best We love you Luibito Y a ver que me enviaron Una libreta Una agenda Mis amores Es una agenda De Luibito Miren que bello Dorado todo Por los alrededores Y tiene Miren Una maleta súper grande Una cartera por acá Y como esta bolsita Donde yo llevo Amarilla Bruno De Luibito Qué bonito Está el diseño Para yo anotar aquí Todos mis secretos Esto es como un diario Ay muchísimas gracias Luibito Por siempre tenerme presente Y mandarme estos regalitos Que siempre siempre Alegran el día Vamos a continuar Mis amores Con Sigma Sigma me ha tenido Muchísimo cariño En este tiempo Y ahora me estuvo Mandando su nueva colección De todo lo que tiene Que ver con cejas Así que vamos a abrirlas Rápidamente Para ver todas las cositas Que nos enviaron Y así Coger ideitas Para varios maquillajes Wow Esto es una caja gigante Gigante De Sigma Qué clase de caja Más grandota Se llama Sigma Ball to the brow The brow collection Mis amores La colección de cejas Y una vez que la abrimos Uh lala Como hay cosas aquí Por aquí nos mandan Estos pincelitos Que ustedes saben Que son para peinar Se traten siempre De cuando se van a hacer Las cejas De hacer una peinadita Antes Por acá tenemos Este pincel Que ustedes saben Que es el pincel de precisión Para ir dándole la forma A todas las cejas A mí me encantan Estos pinceles Y yo muchas veces Los utilizo Ustedes saben Para qué también Para pintarme aquí abajo Yo creo que son excelentes Para eso también Mis amores Y traen tres De estas sombras Para dependiendo El color de tu ceja Tú te puedas ir dando Tu tonalidad Tiene muy buen espejo También Es decir que Si te encuentras por la calle Tienes que darte un retoquito También tienen Miren El clean up Ustedes saben Que este es el crellón Este Lo utilizamos Para darnos ahí Por si se nos va La curva Por otro lado También nos resalta Es como un resaltador O un highlight Y gordo Y súper manejable Y no pesa mucho Que es súper importante También tiene esto Que es un wax O un primer Esto es para controlar De que nada Se te vaya a mover Y también trae Estos tres lápices Ustedes saben Que normalmente Los utilizamos Para lo que es Poder rellenar Todos esos lados No lo pudimos llegar Con la sombra Aquí trae tres colores Y trae medium Dark and light Es decir Dependiendo de tu color Sigma Penso En ti También tienes Estos cuatro Que están por acá Tienen de diferentes colores Y esto también Es para pintarte Las cejas Qué rico está Es como un gel Como un tintado Tiene de diferentes colores Este que está por acá Es medium Por acá tengo dark Acá tengo light Y por acá Tengo clear Quizás un día Que no te quieras ver Tan maquilladita Pero si te quieras ver Arregladita Pues aquí está El clear Y también tienen Estas tres pomadas Medium Light And dark Para que te puedas También dar un color En las cejas Yo sí creo que las cejas Son como el marco De la cara A mí me encanta Tener mis cejas arregladas Así que yo tengo que confiar Completamente En el maquillaje Para poder que estas cejas Se vean bien Yo estoy loca Porque nos inventemos Varios maquillajes juntas Wow Súper chulo Muchísimas Muchísimas gracias Sigma Por tenerme siempre En cuenta Y vamos a continuar Con Mis amores Ustedes saben que yo Amo Amo Todo lo que tenga que ver Con accesorios para la cabeza Así que me estuve comprando Estas dos cositas Que van a ver ahora mismo Les digo porque son de diferentes modelos No me los quise comprar igual Porque dependiendo De la necesidad Que yo voy a tener En mi ropa En el lugar donde yo voy a ir Y etc Dependiendo como yo Me voy a estar poniendo Estos accesorios Uno es más gordo que el otro Casi siempre Estos que son más gordos Yo los trato de utilizar Como en la playa O quizás un día Que yo sé que voy a estar En la calle Donde hay sol Siento que me cubren más Y siento que la moda Como que va más por ahí Con este tipo de turbante Miren que lindo está Es rosado Ustedes saben que si es rosado Tiene que venir a casa Miren que tal me quedó Y vamos a continuar Con este Que también es rosado Pero este es mucho Más delgado Miren Y la forma es como Yo diría como que más plana A pesar de que tiene Todas estas dobladillas Aquí así Yo lo veo como que Me lo voy a poner seguramente De noche O quizás no tan de mañana Ustedes me dirán ahora Que tal me quedó Mis amores Y para terminar Me estuve comprando Este gorrito Que yo lo vi Tan pero tan gracioso Yo creo Si no mal recuerdo Se lo vi a un chico De K-pop Es este gorrito Miren que gracioso Está este gorrito Miren esto Magia mis amores Se levanta una oreja Es decir Para que estén en el chisme Yo lo veo tan gracioso Y aquí que en Boston Todavía hay sufrito Ustedes verán Cómo me quedó ahora Mis amores Y muchísimas Muchísimas gracias Por llegar al final De este video De pacotilla De comprita De joles Espero que lo hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Cómo yo disfruto Hacer estos videos Para ustedes Y ahora sí No te vayas Sin antes Darme un Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Tricón Tricón ¡Gracias!